Música Buenas noches mis lularitas Bueno mira, vengo a traeros el vídeo del sorteo de los 3000 suscriptores que ya sabéis que he ido con mucho atraso por problemas médicos ya sabéis toda mi trayectoria, ¿vale? Quería, lo primero deciros es que hay cosas mías que yo os dije que las compraba yo y que las hacía yo y cosas que decidimos de detallitos piluquis Hoy me he confundido en el vídeo y he puesto un número de teléfono que no es válido, ¿vale? Ese teléfono no es válido y luego el nombre detallitos piliqui, ¿vale? Detallitos piliqui Yo os lo voy a dejar apuntado por la pantalla De todas formas, en comunidad hoy os he puesto su Instagram para que os podáis poner en contacto con ella Y bueno, os voy a enseñar un poquito las cositas que voy a meter dentro del sorteo, ¿vale? Bueno, esto lo habéis visto hoy mismo Que son las paletitas que ella me ha mandado Se está desenfocando la cámara Vamos a ver qué le pasa a esto Ahí, vale Aquí tenemos las paletitas que os he enseñado hoy, ¿vale? La de 15, la de 12 colores La galáctica, los labiales El corrector y iluminador Todo lo que... los coloretes El lápiz, los jumbo La paleta grande, que es una paleta muy buena Que trae... ya os lo he enseñado hoy, vamos Que trae tanto correctores como bases de maquillaje En fin, bastantes cosas Luego, los coloretes Tanto... los... 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 son de Letizia Well Lo que pasa es que son diferentes colores, ¿vale? Esto por esta parte Luego también tenéis un labial de Mua, ¿vale? Que es este color así corinto, que es muy mono Yo me lo he comprado para mí también porque me gusta Una camiseta de Disney Os meto una libreta de Disney con un bolígrafo Que siempre viene bien O por lo menos a mí es que me gustan las cosas de papelería Una base de Kiko con protección solar de 15 Que es muy muy buena, ¿vale? Es en stick Y sirve tanto para pieles grasas como... como secas Entonces la he cogido así para que sea... para que sirva a quien le toque ¿Vale? Es que es muy difícil porque, claro, le puede tocar a una persona que tenga La piel de una forma o de otra Pues la tendrá que regalar Es que es muy difícil Una máscara de pestaña de Sephora Que es una mini talla Porque ya sabéis que yo todo lo que es de Sephora Y eso todo lo que es caro Lo compro en mini talla Para probarlo Yo la he probado A mí me ha encantado Y por eso la he comprado para vosotras ¿Vale? La paleta Honey de Focaloo Porque he pensado que esta paleta no la podéis tener muchas Porque son paletas que han salido nuevas Que bueno, que han llegado nuevas aquí A España, a Primor Entonces, en principio yo os dije que iba a meter Las seis paletas que había de Focaloo Pero he decidido que no Porque siempre estoy haciendo sorteitos Siempre estoy haciendo cosas Y os he metido una variedad Para no meter solamente esas paletas He metido la de W7 La que es la Surcultú ¿Vale? Que es la imitación de la de Anastasia Beverly Hills He metido la de Technique Esta que es la de imitación El plom de Urban Decay Y la de Bonturrum Esta es unos colores impresionantes Ya la habéis visto Yo creo que os la enseñé en el haul Y si no, la habéis visto seguro La última, última De W7 ¿Vale? Que está, vamos Calentita, calentita Esta acaba de salir Es la última que ha salido al mercado Y también cuesta mucho trabajo conseguir Y luego os he metido Dos de estas pequeñitas Las dos que son como las más ponibles Los colores así Más monos ¿Vale? La nube 2 Que con estas paletas Os comenté A ver si con una mano sola puedo Abrirla Un momentín ¿Vale? Con esta paleta Os podéis hacer un look completo ¿Vale? Porque tiene Tanto para iluminar Como para hacer la transición Como shimmer Para darle un punto de luz Y luego Esta otra Que sí que es Todo más Brillantito Vamos a ver si con una mano Sí ¿Ves? Ahí la tenéis Tenéis la negra Para hacer la profundidad Para dar luz en el En el lágrima Y en el arco de las cejas En fin En todo Deciros que Todas estas paletas Lógicamente Yo también las tengo Porque así Vamos a hacerlo De los lunes de paleta ¿Vale? Comentaros Que Seguramente Este lunes Empezaremos con esta Con la de W7 No sé si Empezaremos con esta O con otra De las que hay ahí Para que cuando Haga la de esta O haga alguna de estas Digamos Ya la tengáis vosotros Ya os haya llegado ¿Vale? Luego Deciros que Que aprovechéis Y hagáis pedido Si necesitáis cositas A A Pili Porque Está muy bien de precio En la cajita de información Del vídeo de hoy Os he dejado El precio de todo Los labiales Aguantan muchísimo Como ya os he dicho Y Y bueno Vuelvo a deciros Que son Detallitos Piliqui ¿Vale? Os lo dejaré Por la pantalla No sé por qué Me cuesta Todo trabajo Decir el nombre Y nada Y eso es Todo lo que entra En el sorteo Los requisitos Del sorteo son Pues Lo de siempre No pido mucho Tenéis que estar Suscritas al canal Y tener la suscripción Abierta ¿Vale? Para que yo vea Que estáis suscritas Porque si no No sirve para nada Si no No vale Solo Y tenéis que poner En este vídeo En el vídeo Del sorteo Tenéis que poner Un comentario ¿Vale? Solamente vale Un comentario Por persona Es decir Si alguna persona Pone dos comentarios O tres Los voy a borrar Porque no van a servir Para que todo el mundo Tenga las mismas posibilidades Todo el mundo tenga Solo una oportunidad ¿Vale? Aquí veis que Las paletas De Letizia Well ¿Vale? Que son Espectaculares Ya os comenté Que para nada Polvorienta Y que me gustan mucho Que aguantan muchísimo En el párpado ¿Vale? No son paletas Que Que te Emborronen El 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 Maquillaje Ni mucho menos Bueno Pues eso Es todo Os vuelvo a decir En este vídeo Tenéis que dejar Un comentario Si dejáis más de uno Lo borro Porque solamente Es uno Quiero que tengáis Todas las mismas posibilidades Y por supuesto La suscripción Tiene que estar abierta Si la suscripción No está abierta Y yo no puedo Mirar Si estáis Suscritas al canal No vale Directamente Lo borro Y bueno Y tenéis Para Para Participar Hasta el día Uno de marzo Que es domingo ¿Vale? Ese día diré La ganadora del concurso Del sorteo Vamos Eh Nada Pues lo de siempre Comentadlo con amigos Con compañeros Con Mira que hay un sorteito Y Para que se vaya Corriendo la voz Y Haya más posibilidades Deciros también Y es lo primero Que quiero decir Que El problema Mío es Que yo no Yo mañana voy a médico Ya sabéis que esta semana Estoy entera con médico Y Yo no sé Yo voy a dejarlo Todo Todo Preparado Simplemente Para poner Los datos De la persona Que le toque Para que Carlos Pueda mandarlo Si a mí me cuadra En el hospital Pero tenéis que tener paciencia En el sentido De Si tardo En que llegue El paquete A casa ¿Vale? Que no será el caso Porque ya os digo Que voy a intentar Dejarlo todo listo Por si me quedo En el hospital ¿Vale? Pues nada Que tengáis muy buena noche Que descanséis Y Y nos vemos pronto Hasta luego Por supuesto Creo que lo he dicho Pero vuelvo a decirlo Que este sorteo Está colaborando Conmigo Detallitos Piliqui ¿Vale? Detallitos Piliqui Está colaborando Con todo esto De Leticia Güell Y Todo lo demás Que ella Están Me ha mandado Y hemos decidido Meterlos Dentro Del sorteo ¿Vale? Venga Pues nada Ahora sí que me despido Y que muy buenas noches Hasta luego Mis lunaritas